Vamos con Arizmendi, la antigua, que está con nosotros. Sí, está con Cito Gavín. Ah, vamos a ver. Sí, está con Cito Gavín, presidente de la ESP. Hay un problema ahí. No, no, no. Buenos días, Arizmendi. Así mismo es, en esta ocasión me encuentro en el parque... Un placer de venir. Sí, muchísimas gracias. Así mismo es, en esta ocasión me encuentro en el parque Duarte de San Francisco de Macorís, acompañado del presidente de la Asociación Dominicana de esta seccional, Duarte, el maestro Cito Gavín. Cito, ¿cuál es la situación que se ha generado en los últimos días por el atraso en el pago a los maestros? Bueno, a las situaciones, a todas las situaciones de crisis que tiene y de necesidades que tiene presente la modalidad a distancia que ha estado implementando el Ministerio de Educación de la República Dominicana, se agrega el hecho de que hoy estamos a primero de febrero y aún no han depositado el pago correspondiente al mes de enero. Pero también tenemos la información de que al personal cancelado de apoyo y administrativo de los centros educativos en el mes de diciembre aún tampoco le han entregado su liquidación. Pero entonces no entendemos qué está ocurriendo, porque si bien es cierto que en el mes de enero de cada año hay de manera regular ha habido ciertos atrasos, pero realmente estas autoridades se han pasado en la falta de planificación, porque ¿qué ocurre hoy? Que los cargos y las moras que generan todos los servicios públicos y privados ya se lo han cargado al trabajador y a la trabajadora que no ha cobrado el mes anterior. Sí, pero la directora regional de la regional 07 ha establecido que no se han realizado cancelaciones masivas como se ha denunciado, que son algunas cancelaciones aisladas. Las cancelaciones que se produjeron del personal de apoyo en el mes de diciembre, nosotros a través de la información de los propios equipos de gestión y las unidades de base de las escuelas no fueron dos o tres, como dice la directora regional. Mira, nosotros tenemos centros educativos, por ejemplo, como el César Nicolás Penzón, que le cancelaron el 100% del personal y están sin el 100% del personal. También ella estableció que ya casi el 100% de los centros educativos cuentan con servicios de internet. Hay una parte de centros, una mínima parte, que ellos han estado implementando internet a través de padrinos, más bien a través de padrinos, de ciudadanos y ciudadanas, que hemos decidido hacer algunos aportes en ese sentido. Por lo tanto, nosotros, las 10 seccionales de la provincia Duarte y hermanas Mirabal, han decidido que a partir de hoy serán paralizadas todas las actividades y todos los procesos del Ministerio de Educación, virtuales y semipresenciales, hasta que se produzca el pago en el mes de enero. ¿Es decir que están paralizadas las docencias ya en el día de hoy? A partir de hoy estarán paralizadas las docencias, estarán paralizadas todos los talleres, todas las capacitaciones, todas las actividades docentes del Ministerio de Educación de la República Dominicana en las 10 seccionales de las provincias Duarte y hermanas Mirabal. Bien, ahí lograron ustedes escuchar las declaraciones del presidente de la ADP de esta seccional, de parte el maestro Sisto Gabin, quien dio a conocer la información de que desde el día de hoy se han paralizado las docencias en esta regional, al igual que la regional hermanas Mirabal, debido al retraso en el pago del mes de enero. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. En cámara, Willy Hernández. Retorno al estudio. Retorno al estudio.